El gobernador del estado de Veracruz entregó 80 patrullas, 40 motopatrullas y chalecos tácticos a alcaldes de 40 municipios del estado de Veracruz con recursos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública. ¿Cómo cerramos el año en Veracruz? Bueno, pues hicimos una reducción del menos 12.2% en delitos en general comparado con noviembre de ese mismo año. Y esto nos colocó por primera vez en muchos meses, en octavo lugar ya. Y esto es de observarse porque a nosotros nos dejaron en los primerísimos lugares. Y ahora cada vez más estamos lejos de esa violencia que nos dejaron quienes nos antecedieron. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga, aseveró que dentro de las políticas del gobierno que encabeza el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, ha establecido entre los ejes fundamentales el reforzamiento de las competencias operativas, la capacitación y dignificación de la labor policial. Destaco que este acto no solo es importante por lo que en sí representa el fortalecimiento de las capacidades policiales, sino también porque es otra de las muchas muestras de cómo el gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza en el Estado nuestro gobernador marca una clara diferencia del antes y el después. Sergio Naranjo, RTV Más Noticias.